Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video y si es primera vez por acá en el canal, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la más reciente polémica en mi país, Hernán Jiménez vs Pablo Montoya. Y eso es como, no para ser chisme ni mucho menos, sino porque en serio, en serio, en serio, creo que hay una lección acá que todos podemos aprender. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Antes, primero respondamos la primera pregunta. ¿Quiénes son estos más? Hernán Jiménez es actor, director y comediante. Ha hecho cuatro películas, inclusive una de ellas fuera de nuestro país, que aún no ha salido. Y sus shows de stand-up comedy son sumamente exitosos. De hecho, ha llenado grandes aforos de Costa Rica, como el Teatro Melico Salazar, el Auditorio Nacional y muy pronto tendrá su nuevo show en el Centro de Convenciones. Pablo Montoya es comediante de stand-up y actúa en una serie de T&Más, plataforma donde también tiene un show de stand-up original. Yo nunca he visto su comedia, pero según entiendo es muy crítica, muy directa y varios de mis amigos que se dedican a la comedia, como Kurt Dyer y Rodrigo Villalobos, dicen que es uno de sus comediantes favoritos. Realmente tienen su trabajo en muy alta estima. Pregunta número dos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues muy sencillo. Resulta que Pablo tiró un chiste en Twitter y en Facebook, donde pues criticaba a Hernán Jiménez y su comedia y de paso también a su público. Según entiendo, no es la primera vez que lo hace. Normal, criticar el trabajo de otras personas es una cosa que, de libertad de expresión, todo mundo tiene derecho a opinar y a emitir criterios al respecto del trabajo de otras personas. Por supuesto, hubo gente que se ofendió y pues se lo tomó bastante mal. ¿Qué era lo que decía el tuit? Pablo Montoya escribió, El stand-up de Hernán Jiménez es como el café de Starbucks. Ralo, carísimo, hace sentir cool a la gente básica. Primero, este chiste tiene varios problemas conceptuales. El café de Starbucks, que yo sepa, no es ralo. Yo no soy fan de Starbucks tampoco, hashtag no es sponsored, pero de vez en cuando he tomado el café de Starbucks. Y no me parece para nada ralo. Más bien, es muy fuerte, como muy... Carísimo, eso es relativo. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque el precio de las cosas depende también, economía 101, de la demanda. El show de Hernán Jiménez es el show más cotizado del país. Es el show más esperado. Lo hace como cada año, año y medio, a veces cada dos años. Hay una alta demanda. Por ende, es un producto muy deseado. Y si un producto es muy deseado, por lo general el precio es más alto. Y lo que le reventó las bolas a la gente, especialmente a los fans de Hernán, es que se metieron con ellos directamente diciendo que son gente básica y que el show de Hernán nos va a sentir cool. Pero bueno, ese no fue el tema. Lo que hizo que la barra explotara fue que Hernán Jiménez respondió en tuit. Y respondió también en Facebook. Respondió en los dos lugares. Por eso la gente creía que era un montaje. Como el más respondió, tanto en Facebook como en Twitter, todo el mundo dijo, ah, esto está montado por el show. No sé, para darse entre ellos ahí, medio una pelea falsa. Yo no creo que haya sido así. Y Hernán lo que hizo fue postear un screenshot de Pablo escribiéndole en sus mensajes privados lo siguiente. Me preguntaba por la posibilidad de fungir como opener en alguna de sus próximas presentaciones en Costa Rica. Y el mensaje, pero ¿por qué insistís en abrir tanto mis shows? ¡Oh! Y ahí fue donde se despichotere. Empieza una avalancha de respuestas, de shares, de opiniones. Posteriormente, Pablo escribió también una respuesta diciendo como que al fin un chiste de él le llamaba la atención a Hernán y que por ende reiteraba su deseo de abrir los shows y algo así. Pero bueno, al final de cuentas fue un momento infame en la comedia nacional. Ahí quedó la vara entre ellos. Hubo mucho hate para Pablo de parte de fans de Hernán. Y obviamente también hay hate para Hernán de parte de gente que considera su comedia lo que dice Pablo. Básica, light, etcétera, etcétera. Punto tres. ¿Qué sucedió después? Bueno, por ahí vi una entrevista de Pablo en La Tostadora, en el programa Matutino y demás, donde hablaba un poco sobre este tema y trataban de explicar un poco la vara. No abordaron el punto que yo quería que abordaran. Y pegó y ya cuando me dicen, cuando empezó a moverse mucho, sí empezó a generar mucha, mucha, mucha ansiedad, como desagradable. Claro, claro. Se hacen más grandes, este tipo de chistes se hacen más grandes en redes sociales. Pero creo que fue porque él contestó. Si no hubiera contestado, hubiera quedado en una línea de muchos likes. Creo que el problema fue donde él vio la amenaza de que había recibido demasiado likes. Aquí fue, donde él se ofendió, la gente se ofende. ¿Sabes lo que pasó? Si él se ofende, la gente se ofende. Si él se ofende, la gente se ofende. Yo creo que si usted le dice al público de alguien que es gente básica, la gente tiene criterio para ofenderse por sí misma, porque está deseándole un insulto a la gente. Pero no ha llegado al punto todavía. Ok, sigamos. Me llama la atención, uno, que Hernán Jiménez parece que es la única figura pública de la que no se puede hacer chiste. Usted no puede hablar mal de ese sujeto. Y la reacción que estoy recibiendo la confirma. Y me llama la atención que un chiste que tiene palabras como básico, Ralo y Starbucks, genere reacción como, usted, hijo de tal, come tal. Y uno dice, muchachos, tranquilos. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. Lo que pasa es que tiene un público muy grande, como se los digo, maes. Es un público muy fiel. Entonces el público muy fiel va a reaccionar de acuerdo a sus intereses y va a defender al mae. Bueno, por lo menos en estos dos clips que te he más subido en la entrevista con Pablo, una tostadora, no abordaron el tema. Yo quería acordarme. Y es el último punto de este pequeño video. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Algo que no se ha mencionado. Y yo creo que es muy importante que lo mencionemos, que lo interioricemos. Es la respuesta de Hernán Jiménez. Hernán Jiménez pone un screenshot. Ese screenshot es palabras del mismo Pablo, pidiéndole abrir el show. Y después va, escribe en Facebook, escribe en Twitter, esta vara. Eso, muchachos y muchachas. Y quisiera más que todo que lo tuvieran en cuenta la gente joven que ve este canal, que yo sé que no es tanta. Pero por favor, si pueden llevarse esa vara. Esa es la actitud tica, por excelencia, que hay que erradicar. Y no es por basuriar a Pablo, porque yo creo que todos en algún momento la hemos tenido. Es una vara muy humana. Quiere aprovecharnos del otro. Para trepar, ¿no? Somos un ser social, pero a la vez somos un ser individual. Velamos evolutivamente por nuestra seguridad, por nuestra posición social, por nuestra escala. Entonces a veces recurrimos a ese tipo de actitudes. Ustedes bien saben, los que ven este canal, que al final de las 50 preguntas siempre les tiro a los invitados qué actitud cambiarían de los ticos. Y por lo menos el 50% ha dicho, ¡Serruchar pisos! Porque somos muy serruchapisos, porque queremos bajar el piso al otro, porque no nos alegramos del éxito de los demás, porque esto, porque lo otro. Recuerdo que Diego Delfino, mejor amigo, dijo, cuando lo invité a las 50 preguntas, la actitud de puñal. Te hablo de frente muy bonito, te escribo al chat, ¡Ey Hernán, claro, me encantaría abrir tu show! Como no me das bola, no voy, y después tiro basura, ¿no? Hablo mal de vos. Y esa, muchachones y muchachonas, es la lección. Y como les digo, no es pa' echarle tierra a este malo. Pa' decir, Pablo, es un hipócrita. Todos somos hipócritas, ma'es. Todos hemos caído en eso alguna vez. Bueno, yo por lo menos lo he hecho. Si me beneficia, ok, todo muy bonito. Pero si no, mira, voy a andar hablando mierda de vos. Todos fuimos criados en una cultura de casurros, ma'e. De gente que quiere velar por lo suyo y por su parcelita y su finquita y quiere crecer, pero Dios guarde y crezca el otro. Como que nos amenaza el crecimiento del otro. Eso es lo que tiene que cambiar, ma'es. Eso es lo que en Costa Rica hay muchas cosas. Pero por lo menos a nivel de actitud de los ciudadanos, tiene que empezar a cambiar. Si somos rocos, por supuesto que tenemos tiempo y por supuesto que tenemos el chance de cambiar. Si nos da la p*** gana, pero obviamente mucha gente roca y cínica no le da la p*** gana de cambiar. Está bien, no cambien. La gente más chamaca, que tal vez está moldeando ese tipo de interacciones y ese tipo de mentalidades. Porfa, ustedes, ma'es. A ustedes les hablo en este clip. No sean como Pablo. ¿Se acuerdan de aquellas caricaturas? Be like Bobby, don't be like Bobby, esas t***as. Don't be like Pablo, ma'es. No le hablen a la gente pelándole el diente para después sin dársela comiendo o basuleando o serruchando por detrás. Ahora, ya hablé demasiado, así que este es el fin del video. Lo que me interesa saber es qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que los chicos vamos a serruchapisos? ¿Qué han hecho o qué van a hacer para cambiar? Cuéntenme en los comentarios, cuéntenme qué piensan de esta polémica. Y por supuesto, mantengamos toda la discusión y la conversación en el nivel del respeto. Osegamos una diferencia en YouTube y en redes sociales. Ah, por supuesto, no se les olvide suscribirse al canal para videos nuevos todas las semanas. Gracias por ver. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!